¡Dosu Karasu! ¡Dosu Karasu! Y de otros luchadores internacionales que van a hacer acto de presencia en una función completamente gratuita para todos ustedes, en donde gracias al alcalde y gracias al director del deporte me van a dar un reconocimiento, un homenaje, como un potosino, y no presumo, pero como un potosino que ha puesto muy en alto el nombre de San Luis Potosí a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Y también he recibido en mis redes sociales que tengo del Facebook, del Instagram y del canal de YouTube, mucho apoyo de aficionados extranjeros que me piden precisamente información del día del evento. Van a llegar a apoyar a este servidor de ustedes. ¡Dos Karasu! Su amigo, ¡Dos Karasu los saluda desde la Ciudad de México! Gracias, licenciado Enrique Galindo Ceballos.